En un 10% aumentaron los homicidios en el departamento de Antioquia, en lo corrido de este 2021 se han registrado 885 asesinatos, mientras que en el mismo periodo de 2020 se registraron 803, es decir, 82 muertes menos. En el Bajo Cauca hay allí unas situaciones por enfrentamiento entre grupos armados organizados, una problemática que tenemos hoy hacia el nordeste del departamento, ahí donde tenemos unas concentraciones, igualmente nos muestra el suroeste, una serie de problemáticas. Según las autoridades, en 55 municipios disminuyó este delito, en otros 55 aumentó, mientras que en 15 localidades de Antioquia los homicidios continuaron estadísticamente igual. Se destacaron los operativos en subregiones como el Urabá. Empezando por el Urabá antioqueño, continuamos con el desarrollo de la operación militar y policial Agamenón, una operación que ha tenido muy buenos resultados en neutralizar la estructura armada, en cortarle los corredores de movilidad y quitarle la facilidad de movimiento al blanco principal, alias Otoniel. Las autoridades indicaron que con la flexibilización de las medidas y la reapertura continua, se duplicarán los operativos tanto en zonas rurales como urbanas de las subregiones de Antioquia.